Como loco, pero feliz Que yo le pregunte a mi mayor un día Mami, porque yo soy así No me pregunte nada, me dijo Así yo te parí Que de poder estar así loco Buenas tardes, estamos en Todo Juega Ahora tenemos una modalidad diferente, profesor Castel Depende de cómo nos levantemos Hoy la modalidad es que le vamos a dar un saludo personal a nuestros anunciantes A través de la voz de nuestro periodista comercial Hombre, por favor Deportivo, de opinión y político Sí, señor Y Carranquero Mayor Y Carranquero Mayor, Will Bernal Pues sí, doctor Barreto, profesor Javier Castel, don Carlos Buenas tardes a todos los oyentes Y claro que sí, saludamos a nuestros patrocinadores Comidas Mario Bros, las mejores comidas rápidas de toda Barranquilla Y las pioneras, lo más importante Y fue pionero en este programa, comenzó con nosotros Mario Bros Así es, también saludamos a Samba Sports Bar La sede juniorista del norte Bueno, ese no es pionero Pero es de los firmes siempre con nosotros Y lo mejor es que cuando Yo particularmente, que soy de los que siento Que la televisión le ganó al fútbol Los partidos Cuando quiero estar tranqui me lo veo en mi casa Pero cuando quiero que me transmita La vibración de la gente Me voy a Samba Y siempre lo vivo como si estuviera en el estadio Es más, usted estaba en la Copa América Yo también Pero me dicen que eso fue un éxito Eduardo Uribe Barrió Con todo lo demás Y eso veía los videos Y del carajo Así es Y también Oiga, doctor Barreto ¿Dónde se toma usted un té? Normalmente ¿Usted es un cafecito? ¿Dónde le provoca tomárselo cada vez? Cuando pienso en eso Que tengo una cita informal Lo hago en el café de Buenavista Así es Yo también, fíjese Ya me cambiaron la silla Ya no son moradas Son blancas Si usted tiene un bollo nuevo Y quiere que lo vean Sin desay ¿Te sabe, profesor Caché? Oh, bien, por favor Cuando usted no quiere que lo vea Yo también le digo Un sitio de caché Un sitio de caché Un sitio Eso es lo que se llama en Argentina Las confiterías Confiterías Se están poniendo de moda Acá en Barranquilla Y hay muchos lugares Donde te sientas tú Te vendes Lo bueno de esto Mira, una de las cosas Que yo no sabía Cuando tuve la posibilidad De ir a Turquía En Turquía se comen Los mejores dulces del mundo Y no solamente Que los preparen Sino que es En todas las esquinas Tú ves una dulcería Y dulces artesanales Tú ves como los hacen Y ahí En el café Buena Vista Ahí venden Dulces turcos Nosotros tenemos Mucha ascendencia De la cultura turca Aca Cultura otomana Dentro de cada barranquillero Hay un pedacito Un turco Nosotros el Quisbe Lo convertimos En una comida nuestra Claro, no Aquí hubo La migración árabe Que hubo Después de la Primera Guerra Mundial Donde llegaron Pues mucha gente De lo que era La zona Del Imperio Otomano En ese entonces Aunque bueno Precisamente se le dice A estas personas turcos Porque todos llegaban Con el pasaporte Generalizamos Exacto Porque llegaban Con el pasaporte Del Imperio Otomano Pero realmente La mayoría eran Del Líbano De Siria De Irak En fin De varias De otras zonas Turco de Turquía Muy poco Exactamente Fíjese que del edificio Donde vivo Hay uno que es de Siria Los sirios Los libaneses Toda esta zona Se le decía por eso Porque venían Del Imperio Otomano Bueno y aquí Se cambiaron los apellidos Ah si Porque como se pronunciaban Por ejemplo Hablando del doctor Cure Jesús Cure Que por cierto Creo que anda La última vez que supe Andaba por España Después como que iba a Perú No se donde anda El doctor Cure Ellos eran Otra pronunciación Curie Algo así Y terminaron En Cure Mi bisabuelo también Que era por allá Del Líbano Bueno no recuerdo Cómo se llamaba Cómo era su nombre Pero cuando llegó a Colombia Se lo cambió a William Por alguna extraña razón Y de hecho Alguien me comentó Una vez Que los libaneses Tienden a cambiarse Mucho el nombre O sea que nacen con uno Y se cambian No será que vienen Escondiéndose de alguien ¿Quién sabe? ¿Es posible? No si puede haber Una posibilidad En efecto también Pues el Líbano Ha sido una región Un país que lamentablemente Ha sido asustado Por mucho conflicto bélico A través de los años No solamente cuando Hay cosas interesantes Que explotar Claro que sí Y también que por la guerra Los seis días Conflicto con Israel Se vinieron por otros Que también Ha pasado en guerra Hace más de 60 años Se están peleando Venezuela Y nadie se pelea Honduras Y en Honduras Sucedieron también La famosa guerra Del fútbol De los 70 Entre Honduras Y el Salvador Que utilizó al fútbol Como cortina Pero había un tema De tierras realmente Detrás ahí Relatado increíblemente En el libro este De la guerra del fútbol ¿Qué otros países De Latinoamérica En Sudamérica Tuvieron una guerra También por tierras? Opa También los bolivianos Con los bolivianos Y Perú con Chile Que fue la famosa Guerra del Chaco Que perdió Bolivia Su salida al mar Y que Perú también Perdió la provincia De Arica Nada más mentiroso Que una foto De Instagram En las playas De Bolivia En las playas De Bolivia Oye, estás echando mentiras Déjate No, y también Es el país más Mediterráneo De Latinoamérica De Sudamérica Porque está en el interior Claro, y además También esa guerra Creo que no me recuerdo Tenemos a Portuano Ya tenemos El doctor Portuano Que aparece y reaparece No sé, el doctor Portuano Me parece que está tomándose El estrellato muy en serio Vamos a ver Qué justificación nos tiene Buenas tardes Miércoles Que me está llamando por acá Alguien que no tiene El doctor León Parece que no supiera Que estamos al aire Está bien que venga Cuando quiera Pero que por lo menos Ese también ya es otra estrella También Hay dos también Que se crea estrella 309-1987 Doctor León 309-1987 Este Buenas tardes Doctor Portuano ¿Cómo le va? Doctor Barreto Buenas tardes Un saludo para usted Y para todos los oyentes ¿Cómo está usted? Bien, bien Te estoy escuchando Bastante bien Ya te subieron Un poquito el volumen No, extrañado Pero sé que gente Como usted Elige los días De acuerdo a su estado De ánimo ¿No? No necesariamente Sino las ocupaciones Que uno tiene Y a veces Eso está lleno Doctor Barreto Y una hora Que me van a pasar La palabra Un minuto Joder ¿Cómo lo conoce El doctor Castel A usted Profesor Castel Que el viernes Yo dije ¿Por qué no habrá Entrado Portuano? Me dijo Porque a él no le gusta Cuando hay mucha gente Sí, tío Hay gente con personal bastante Entonces no era necesario Mi presencia Pero no Los he estado Escuchando atentamente Veo que se han abordado Todas clases de temas Estaba escuchando Esta mañana En la radio Doctor Barreto Que ahora está metido En un lío Parece que es este muchacho ¿Cómo se llama? El que juega en el Everton El más centro grandote De nosotros Jerry Rivas Jerry Rivas A Jerry lo vi por ahí Un video que no alcancé A abrirlo del todo Que le mandaba saludo A los militares Algo así No era No, no Sino que resulta Que el muchacho Firmó un contrato Con una casa de apuestas De apuestas clases Ajá Y resulta Que eso está Estrictamente prohibido En la mayor En el campeonato De la premier En la premier En la inglesa Y la sancioné Con billete Y fecha Y el billete Como que es bastante Una multa Que supera los 90 mil dólares Él sabía Bueno, él no lo sabía Supongo que no lo sabía Cuando empezó A sonar A aparecer Porque también apareció En televisión Y en la radio La publicidad Con él Como protagonista Se lo dijeron Y cometiste un error Bueno, pero yo le hago Una pregunta En estos días Tengo ganas de llamar A Carlos ¿Cómo es el apellido Que nunca se me queda El que maneja días Tiene un apellido Como holandés Vanestrales Vanestrales Bueno, porque le quería Hacer la pregunta Que si hasta dónde llega La compañía de ellos Con días Me imagino yo Si ya lograron Un buen contrato Se irán Pero ahí Y como en muchas cosas Está el empresario Claro O sea, el empresario No solamente está Para cuidar Que en este caso De este muchacho Mina El dinero Pero todo el tiempo El empresario Tiene que ser Como una especie De pollerona ¿Cómo se llama La que acompañan A las reinas? Chaperona Chaperona Comilla Acompañante Asesor Un chaperón En el buen sentido De la palabra Porque esto Que le pasa a Mina Es simplemente Falta de asesoría Yo no lo hubiera sabido Hasta donde yo sabía No sé si habrá cambiado Un tío de él Era el representante El hombre Todavía No sé si solamente Porque no son representantes De escuela De que como digo yo De conservatorio Tocan de oído No tocan de conservatorio Sino que son gente Que no se ha preparado Para ser asesor O representante De un jugador De fútbol Sino que soy el tío Que soy el pibe Que soy el otro Y terminan los jugadores Mandándose tan macanas Están embarrados Y que cada reglamentación Dígame Tengo a Portuano Un poquito bajo Fíjate Y le puede subir un poquito Cari Dígame otro Portuano El representante de Mina Es el mismo representante De Cuadrado Ah por eso Están los dos en el video Están juntos Y el otro día Estaban haciendo No sé qué cosa Como especie Una rueda de prensa En un evento Ellos sí Ellos en algunos eventos Aparecen juntos Una fundación Con respecto Pero estoy totalmente De acuerdo con usted Esto es responsabilidad Absoluta Del representante Del jugador Asesorarlos Si el jugador No puede estar En ese tipo Oiga Doctor Portuano Este por cierto Bueno antes que hacerle Esta pregunta La aclaro a nuestros oyentes Porque el día lunes Recibí la llamada De un amigo Si es que puedo llamarlo amigo Y me agredió de palabra Diciéndome que mi nivel De arrurru con comesaña Había llegado a un estado tal Que nuestro amigo De Pidijay Llamó Y yo le dije Hombre ahora no vamos A hablar del junior Pero no es porque yo No quería hablar de comesaña Sino simplemente Es como si en este momento Entrara una llamada Y me diga Oye Y va a jugar Sebastián No sé cuánto Yo le digo Ya ves Escucha el programa Parece que no nos estuviera Estamos desarrollando Otro tema Y desde ya Este es un programa Sin Sin Como se llama Sin Sin libreto Pero yo de alguna manera Manejo un orden Y yo sabía Que comesaña Con sus declaraciones Tumbó cualquier comentario Que fuéramos a hacer Porque comesaña Fue el primero que dijo Este partido Fue una porquería Y para lo único que me sirvió Y bien hecho Por eso el comesaña Fue poner en sociedad A los dos nuevos jugadores Porque Luqueta y el otro Yo en mi vida los había visto Ya por lo menos Tengo una idea de cómo son Y yo creo que con eso Se acabaron Y nosotros comentamos Juniors los 10 minutos Que había que hablar Lo del perro Lo malo del partido Lo malo del árbitro Que no obstante Que el junior no perdió Por eso hay que aclarar Que en otra instancia Es peligrosísimo Un árbitro tan malo Y ya que más Podían quedarnos A darnos palos A decir lo que dijo Comezaña Entonces yo a la gente Les recuerdo Que este programa No tiene como No es que tomemos Caballitos de batalla De que comezaña es bueno O es malo Si comezaña El junior juega hoy bien Cada quien va a decir Lo que piensa Y si juega mal Cada quien va a decir Lo que piensa Pero no vamos a hacer aquí De que nosotros somos Anticomezañistas Y todo el día que pierda Comezaña La gente vaya a escucharnos Para que se den gusto Nosotros agrediendo a alguien O lo contrario No somos tampoco Una barra de comezaña Ni del junior Somos un programa Aquí está el señor Que me estaba contento Ese día Y me dijo Te voy a escuchar Con una sonrisa Sardónica Casi Lo más parecido Una hiena Podría decir yo Entonces Doctor Portuano Siguiendo el orden Del programa Le quería hacer Una consulta Ya que estamos En una pretemporada Política ¿Qué opina usted De la candidatura Del hijo de Petro? ¿Se me fue Portuano? Hola Aló, aló Ahí está Ajá ¿Qué opina usted De la candidatura A la gobernación Del hijo de Petro? No sé Doctor Barreto Ya se inscribió Ya hubo hecho Ah no sé Yo vi un poco de cosas Que lo subieron Lo mostraron En una góndola Como una especie De burla Como si una persona Que fuera socialista No tuviera la posibilidad También de vivir bien Viajar y conocer Fue lo único Que me dio esa impresión Porque dijeron Ya está en campaña Entonces lo mostraban En una góndola En donde era En Venecia Creo que era Como si Como si una persona Que sea socialista No tiene derecho A tener una buena calidad De vida Como la tienen Los de derecha Los de todos los centros Yo creo que todos los líderes Han construido Su patrimonio Si lo han construido De manera honesta Tienen derecho A vivir de él ¿No le parece Doctor Portuano? Lo que yo sé Doctor Barreto Que ha estado recorriendo El Departamento del Atlántico Ya tiene más de 90 días Más de tres meses Es un hombre Que tiene una preparación Académica Pienso que aceptable Pero sin duda Es una benedizo más Por lo menos Una benedizo Que muestra interés En conocerla A lo que él quiere Aspirar a administrar Que es el Departamento del Atlántico Ya lo demás Queda en el criterio Y en el ojo De los votantes El problema Es que nuestros votantes Siguen siendo manipulados Exactamente Por los mismos medios Es la misma metodología O sea Es más de lo mismo Es como Hay que miedo De este tipo Más miedo No puede dar Lo que nos dirían Actualmente en Colombia Doctor Barreto Yo realmente no me explico Que otros miedos Pueden sentir Que las porquerías Que estamos viendo ahora Doctor Barreto O es que acaso Nos vamos a pagar ahora Todos los despacos Que se hicieron con Odebrecht Lo van a pagar Es con los impuestos Que pagan los colombianos Ese es el país En que vivimos Doctor Barreto A mí de Colombia Nada me extraña Oiga que triste Que Odebrecht En todos los países Llevó gente a la cárcel Hasta desafortunadamente En Perú Hubo uno que se suicidó Y aquí en Colombia Creo que Bula Un viceministro Doctor Barreto Un viceministro Un tipo sin ninguna autoridad Ese es el único preso Que tenemos Doctor Barreto Bueno Ahora vamos a tener En octubre Por cierto Quería llamar a un amigo A que Hacer una especie Como de Como de Recorderis Sobre las funciones De cada uno De las personas Porque fíjese Nosotros Y digo nosotros Porque muchas personas Desconocemos Hasta para que sirve Un concejal Vámonos con un oyente Que tenemos en línea Antes de cambiar el tema Buenas tardes Con quien tenemos el gusto Buenas tardes Doctor El profesor Ortiz Manota Oiga El profesor Ortiz Manota El otro día estuve Pensando en algo Usted sabe de mi cosas Que Que pocos saben En el buen sentido La palabra Algún día me llamó Y sabía quien era Mi abogado Quien era no se que Y algún día Me llamó Y me dijo Que había visto Una Una bola de cristal Una vaina así Y que yo iba a pasar Momentos muy Y en esos momentos Yo estaba en una situación Si se puede decir Judicial Difícil Y me quedé pensando Que si fue que usted Entró a los archivos De la fiscalía Y me investigó O usted realmente Posee una bola de cristal Usted puede creer Que eso lo estaba pensando Yo ya a las doce y media Mire Déjeme decirle algo El juez El juez fundamental De derecho Es la opinión Pública Y mire Usted me ha quitado Aquello Del Del vaticinio Ese Normal Que a veces Me aparece ¿No? Y entonces Ya yo casi No vaticino Doctor Barreto Porque A veces A veces A veces A veces me da miedo Es cierto A veces A veces no le da miedo Cuando A mí me pasó Alguna vez Soñaba que se iba Ya los pocos días Ya no Tenía miedo Hasta de acostarme A dormir Sí No Doctor Barreto Yo no voy a comentar Porque Quizás Nunca supo A cuántos Vaticinios En el Doctor Ventura Díez Yo Acerté Yo le podía Hacer una lista De más de 15 vaticinios Positivos Lo que pasa es que Nunca hablamos Sobre eso Pero con el fútbol Le ha ido bastante mal Porque aquí Usted no ha Creo que si le ha pegado Uno es mucho Yo no Quiero decirle Que uno Uno no No es En eso no tiene O sea Uno no 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 es el adivino Natural No Son Situaciones Ocasionales Como cuando uno Dice Hombre De pronto mañana La lotería Puede salir En este número Yo alguna vez Me la gané Alguna vez Pero hace mucho 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 tiempo Cuando en ese tiempo No se jugaba No se jugaba Con Freddy Sino nada más Los cuatro números Solo Bueno un día De esto me voy a reunir Contigo Con usted Para que me dé La clave Hombre doctor Si no No A veces Ya le digo A veces A veces me preocupa Me da miedo Decir algunas cosas Porque son 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 De tipo Terrible Verdad Alguna vez Me preguntó Alguien Alguien Me preguntó Un amigo Muy íntimo Me preguntó Que cuál sería La fecha exacta De su muerte El día Y la fecha exacta De su muerte Yo le dije Yo le dije Yo la tengo Pero no Te la voy a dar Mierda Yo le diría Un día siguiente Después de la mía Para que el tipo Me cuide Dígame En esas aguas Profundas No me gusta Bueno Bueno Dejémoslo De ese tamaño Acá Castelli Que le dé la de él Le dé la de él Pero no Yo tampoco Me la diga Porque No me diga Nada de esta vaina Uno nunca sabe Sabes que a mí Me produce el mismo Temor El mismo miedo Yo sé La fecha exacta Que van a sacar A comesaña Mira Aquí tenemos Uno que sabe La fecha exacta Que van a sacar A comesaña Que vaina Tampoco se lo voy a decir Bueno Cuéntenos Ortija Que ese es el motivo De su llamada No, no Usted sabe Que yo siempre estoy pendiente De sus programas Inclusive Se han vuelto Mucho más profesionales Porque son Más profesionales Los que participan Y eso está bien Doctor Es que usted es médico Usted es un gran profesional Y alrededor suyo Deben estar profesionales De verdad Periodistas Profesionales Médicos Internistas De todas las especialidades Eso me parece bueno No, mire Le voy a comentar algo a ti Disculpe que lo interrumpa Esto lo tenía pensado Decir Pero a veces Lo digo No lo digo Porque Pero si lo voy a decir Yo ayer estuve siendo Un oyente del programa Es más Me escribí en Facebook Live Y todo Hice una nota Y me sentí orgulloso De lo que hemos logrado Escuchar hablar Al doctor Carlitos León Con ese desparpajo Conocimiento Y cultura deportiva Me parece encantador Como cuando escucho A Gustavo Romero El mismo William Cuando habla De fútbol internacional Yo me siento orgulloso De la gente De la que estoy rodeado Con la categoría La calidad Y el conocimiento Que lo hacen Que es envidia Probablemente De muchas personas Y discúlpenme Que se dediquen Al periodismo deportivo No tienen el nivel cultural De información deportiva Que tienen algunos De nuestros compañeros Por ejemplo Este chico Wilder Que tiene 21 22 años 20 años Tú le hablas De lo que sea Y es una computadora En relación A la información Que tiene Oye Doctor Le voy a decir Dos cosas Para terminar Dime una Dime una Porque ya está Mucho tiempo Le ha cambiado la voz A última nota Tenemos un gran profesional A distancia Que es el doctor Portuano Que es el que nos ha enseñado A todos Quizás a todos Los profesionales Porque es que Los profesionales También pueden recibir Una enseñanza Nadie es infalible Y para terminar Doctor Barreto Aprendibilidad Yo ya comisaña Que le dio una limpia A los periodistas Y eso está bien Porque es que Los periodistas No preguntan Lo que tienen que preguntar Sino una cantidad De situaciones Que como que Que le gusta Que a los periodistas Que a los técnicos Le pregunten No Que pregunten La realidad De las cosas Por ejemplo Doctor Barreto Este partido Que viene Descuente Esos tres puntos De Medellín Porque Junior No está bien En estos momentos Doctor Barreto Bueno Un abrazo Y que siga usted En sintonía Muy amable Doctor Barreto Siempre estoy aquí Bueno Yo igual lo escucho Por otros programas Pero usted es el que se lo pierde No es el tranquilo Dígame Regáleme 30 segundos Para hablar de un tema Que usted planteó ahorita El caso Petro Ajá El hijo de Petro Como candidato A la gobernación De la Atlántida Sin inclinar La balanza A ninguna de las dos campañas Quiero decirle Que el impacto político Que ha tenido Este anuncio Es enorme En razón de que Aquí había un triunfalismo Por una razón muy obvia Todos los sectores Y partidos políticos Se habían unido Alrededor de la De tal manera De que Lo que habíamos conocido Es que la campaña Iba a ser muy austera Porque no tenía necesidad Realmente de invertir Grandes recursos Para lograr los apoyos Allí se plegaron Casi todos los partidos políticos Surge ahora Esta competencia Que es supremamente interesante Porque primero Aciertan con la escogencia De una persona Muy ligada a Petro Teniendo en cuenta La gran influencia electoral Que tiene aquí Vale la pena recordar Que en las elecciones anteriores En segunda vuelta presidencial Petro sacó Más de 450 mil votos Arrancando de allí Acá en la costa En Barranquilla Departamento del Atlántico Departamento del Atlántico Aquí Petro venció Y esos votos Usted que es un periodista político Son tan endosables Como uno cree No totalmente Pero el hecho De que Porcentaje alto El candidato sea Petro Lleve el apellido Petro Va a ser muy importante Porque no es lo mismo O sea sacudió la bolsa La bolsa está muy tranquila Sacudió la bolsa Y hasta donde yo tengo entendido Por lo que he averiguado Es que si hay preocupación ahora Por los lados de La candidatura del San Oviedo Y quienes le están respaldando Porque no esperaban realmente Que subiera una candidatura De esta naturaleza Ningún otro apellido Hubiera generado Ningún otro Mínimamente nada Miren que Petro Le levanta El brazo A Barreto Doctor Barreto No era igual No era igual Mira yo no es que esté En contra Ni de O sea el grupo Char En relación a A ¿Cómo llama? La que fue Elsa O a A Pumarejo Porque al contrario Las cosas las están haciendo bien Creo yo Pero si estoy en contra Del unamismo Necesitamos una oposición Reflexiva Una oposición real Y desafortunadamente Hoy estaba leyendo A Que escriben El Aldo Todos los miércoles Que trabajaba Contra el Fue de Transparencia Horacio Uribe Horacio Uribe Diciendo Que hubiese sido Una buena alternativa Porque yo lo sigo Y lo leo mucho Y desafortunadamente La parte No digamos la izquierda La posible oposición Al proyecto De los Char Que se llama Pumarejo No se han unido Está Borges Está El doctor Sánchez Están digregados Ese es el gran problema Únanse Por encima De sus intereses Particulares Busquen el interés común Y sería bueno Tener una contienda Y si pierden En la contienda Por lo menos Tener una oposición Válida Que yo creo Que es un interesante Es que el problema Es que no habían encontrado Un hombre que aglutinara Precisamente Esa fuerza alternativa Y esa parece ser Esa indiscutiblemente Pues hubo una decisión Que nadie esperaba Que los cogió Fuera de base A la candidatura De Elsa Noel Y quienes están respaldando Entonces El apellido Petro Ahí va a jugar Un papel muy importante Y esto es bueno Para la democracia Claro que sí Porque llegar a los niveles De tener dos candidatos Uno para la alcaldía Y la gobernación Que podían darse el lujo De no trabajar De no tener Ni siquiera trabajar En una campaña En una campaña Eso le iba a decir Que ya estaban seguramente Pensando en la conformación De su gabinete De hecho De hecho Fachar Anunció a Jaime Ahora le toca 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 Ahora pudiera surgir Una candidatura Para la alcaldía También Un candidato con fuerza Como te digo yo Por lo menos que tengamos Una oposición Un vedor De lo que está sucediendo Porque mira Aquí estamos recordando Las épocas En que las autodefensas Establecían candidaturas En algunos municipios En algunos municipios En algunas regiones No había sido Un solo candidato El de ellos Bueno En las ciudades Parece que la cosa Está más tranquila Pero ya saliendo Un poco De las grandes capitales Parece que hay Mucha inestabilidad Y hasta faltando Un poquito día Como estamos Hay mucha gente Que no se la juega Con la salto Porque están matando Los líderes Y todo este tipo De situación ¿A quién tenemos en línea? Ah bueno A esta hora Soy de mis oyentes No hablo para nadie Márcame porfa El número que te di A ver si me puede llamar Ah entonces Estamos pendientes No sería ese El que quería hablar Internamente conmigo Ah bueno Usted sabe que yo ¿Usted se acuerda El programa que hacía Tu mamá de raza Después de un partido Se llamaba Micrófono para la afición Yo le voy a decir Perdón Yo me copié de aquí Este programa es copia de eso Ok Entonces una vez Llamó a una señora Para participar Y para el aire Y tocaba Señoros bienvenido Al programa Usted entró al estadio Y le dijo ¿Cómo ibas a entrar? Si te quedé esperando En la puerta Era el Bueno nosotros Nos pasó en ABC Que una señora Estábamos con un tazista Porque estamos ofreciendo Ah te acuerdas Sí sí Por cierto Como el viernes Que vamos a rifar Una camiseta Y entonces Pues rifamos Yo no sé cosas Y el tazista subió Y de pronto Entró una señora Como que Desgraciada Peleando Yo pensé Que era Y yo mandarle Que pase la desgraciada Y me pegaba un insulto Porque estaba buscando El taxista Que la había dejado Allá abajo La señora Era la pasajera Imagínate Y el tipo Y el tipo Allá arriba Sabe la anécdota Que a mí me ocurrió Que yo estaba así Tan joven aquí Como el caranguero mayor Y pues Alguien me convenció Para ir al camerino A hacer entrevistas En la voz de la patria En la transmisión De Tomás Barras Y tuve A los 15 días Un incidente Tremendo Con Baraca Y entonces El hombre Me exigió La licencia Ah sí Porque dijo Que a mí Me habían mandado A hacerle la pregunta Entonces Que le incomodó Entre otras cosas Luego En vista de que Él me alza la voz Llega El argentino Era Galván Ah Y me empujó ¿A mí? Sí Entonces Apenas arrancando En esto Seguramente Tomás me va a decir Que no vuelva Pero como él era Contradictor de Baraca Cuando salí Me tocó El hombre Y me dijo Así es pelado Te espero esta noche En el programa Y entonces El hombre Entra una llamada Y entonces Dice el oyente Tomás ¿Cómo es posible Que un extranjero Venga aquí A ultrajar A un muchachito Que está comenzando En la actividad De la comunicación En el periodismo Y tal Duró como tres minutos Echándome el ojo Y va a mí Y entonces Le dice Tomás Ah muy bien ¿Y quién habla ahí? El papá de Carlitos Galván A propósito Cuando estaba A ver si lo recuerdo Bien el hecho Creo que él estaba En el Unión Vandalena Y destruye Le quita la cabeza La estatua Que había ahí En el camerino De Romelio Era Creo En el Romelio Ajá Le da una patada Y le tumba Y le parte La cabeza O algo Alguna parte De la estatua Que había ahí El pato Galván Se le cruzaban Los cables Se le cruzaban Muy agradecido Vamos Ok Ya déjalo así Afuera Era un gran tipo Afuera El pato Galván Afuera Era totalmente distinto A como era en la cancha Total Espérate un momentico Que creo que tenemos Un oyente ¿No? Tenemos un oyente en línea Ya le doy Adelante Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Doctor Barreto De acá de Piviay Hombre A mí me regañaron Ayer por culpa suya Oiga No, no, no La pregunta La pregunta que iba ¿Qué sabe cuál era? ¿Cuál era? No se la quería Al aire Porque fue desde el Caribe Entonces de pronto Como usted sabe Que las cuñas Las cojas Se la dice al aire ¿Qué? No lo entendí Que me dijo Bueno Se llama Que en el programa De la botinera Que nos hicimos Esta opción Que el termo No es Pero es que no se escucha bien Está mal la llamada ¿Qué dice él desde el Caribe? En el programa De la botinera ¿Qué pasó ahí? Ah, pero Que el volumen Con el mismo error de ayer De la botinera Que hicimos estos pendientes Y no vamos a hacer el mundo Bueno Le hago una pregunta A mi querido amigo ¿Cómo le dice A los pivijayeros? Pivijayense ¿Usted nos está escuchando En directo? Sí, claro Bueno, ahí bien Cuando está hablando ahí Pero después no sé Por qué se le Lo que pasa Es celular Es celular Ah, no, no Porque es que Ayer estábamos tocando Otro tema Cuando usted entra Con el tema suyo Y hoy Me plantea lo mismo O sea, que hoy también Lo va a regañar No, no, no Lo voy a regañar Pero se lo voy a decir Que es que no lo entiendo De qué tema Me quiere hablar ¿Qué tema es? De la botinera Que pasó O sea, que si usted Entre otras cosas Después hay uno Y que las pelotas Se rompen O no sé Una cosa así ¿Y cómo se llama El de Hidalgo? En la jugada En la jugada Entonces se me confunden Al que no me han invitado Al de la jugada Saludo a Rafa Dígame, amigo Digo, eh Ahora la botinera Lo hemos estado esperando Donde está la vieja ¿La vieja qué? La vieja Bueno, es que definitivamente Es la llamada Que no entra bien No, no La botinera Un gran programa Hasta mañana pasada Usted estuvo por allá ¿Usted estuvo por allá de nuevo? El martes de la semana pasada Me invitó a Holman ¿Usted se la pasa De programa en programa? No, no Me invitó a algo Con mucho gusto Claro que sí Con Holman Está el mono En ese día Por supuesto el mono No podía estar Porque Uy, ahí La misa del mono Hoy a las seis A las seis En la inmaculada En la inmaculada En la inmaculada A las seis de la tarde Las personas que no han tenido La posibilidad De darle un abrazo Solidario al mono Correa A las seis de la tarde En la inmaculada ¿No lo volvieron a invitar? A la botinera Porque ese día Usted fue a Guilla Rurru Esperaban que le diera botín Y ese día Usted se arrugó Pero yo te hago una pregunta Mecho frío Dice ¿Qué podía decir yo? Por ejemplo ¿Qué puedo decir yo Hoy de comisaña? Y lo que pasa Es que ese es el problema No, no te digo El problema Si este es un programa Que solamente habla Del junior y de fútbol Nos vamos a ver en aprieto Este mes Este se mete Porque el junior No juega los miércoles Entonces tú puedes hablar De un partido 24 horas después Ya nada Ponte 48 Pero ya que podemos Hablar de lo que pasó En el junior ¿Qué puedo hablar yo? De que el entrenamiento Que hoy Como vi el otro día Que Matías hizo dos jugadas Y vi el video Y eran 10 segundos Y ahora las hizo C3 C3 Mierda ya ves Yo no puedo Este programa Perdónenme Tenemos más recursos Ni siquiera informativos De análisis Y la situación del día a día Como para que darnos en eso Por ejemplo Este Yo ayer Ya como para Tenemos aquí Los canales Los canales argentinos Porque hay 14 equipos En Buenos Aires Y entonces Ellos tienen Para hablar Todos el día De esa mañana Pero vean En cada equipo Y entonces los tienen Ya loco Tú analizas un partido De fútbol Media hora Lo que viene Después calumnia Sí Porque ya que vas a decir Creo que tengo A mi amigo En la línea El doctor ¿Cómo le va Don Wilson? Y tú ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos los miembros De la mesa Y a todos los que nos están Escuchando Bueno En Miami Lo está escuchando El doctor portuano Yo con Wilson Con Wilson Que si quería hacer Una especie De no se salta De terapia ¿Cómo se llama eso? Cuando uno enseña Informarnos Pedagogía Una pedagogía Eso Una pedagogía Desde el punto de vista Político Muy primaria Pero Bueno Hacer digamos Como una visita No sé Semanales O cada 15 días Sobre el tema Ahora que se avecinan Las elecciones Estas famosas En nuestra ciudad Y en todo el país Bueno Las elecciones de Mitaca Bueno Ahí nos va a tener Que acompañar personalmente Estamos un poquito Más lejos Pero Siempre cuando Ahí gana Se puede Así que espero Que nos acompañen Personalmente Wilson Te quería hacer Una pregunta Oriéntame un poco Porque Cada vez que yo Bueno Yo pocas veces Las he visitado Pero cada vez que los visito Los encuentro Como en una misora Diferente Buscando el mejor sonido Don Wilson Buscando Estamos en una De las mejores Buscando la excelencia Para nuestro oyente Porque la radio En la radio El sonido es fundamental Una radio Que tú no escuches bien Una emisora Que tú no escuches bien Por más que el contenido Sea bueno Lo quitan Entonces Es para no desaprovechar Intervenciones como la suya Por eso buscamos Buen sonido Oye Wilson No Si no El año Las elecciones pasadas Nos sucedió Que invitamos Algunos políticos O algunos candidatos Particularmente uno De que iba al consejo Y a mí me llamó la atención Que su bandera En este caso No tiene nada que ver a Alex Porque me imagino Que detrás de Alex Se pega todo el mundo Era Que él era el mejor amigo De Alex Por decirte algo O que él contaba Con el apoyo de Alex Entonces Es saber Le llamamos la atención Que dijimos Oiga pero ¿Cómo así? Si se supone Que el consejo Es un vedor De la alcaldía Dime por ejemplo Wilson Como abogado Tú que conoces esto ¿Cuáles son las obligaciones De un concejal Actualmente? Las que están en la constitución O en las leyes Si El consejo municipal Y las asambleas departamentales Tienen unas funciones Específicas Establecidas previamente En la constitución Pero Ahora que dices tú Que deben ser vedores A mí me parece que Una de las funciones Más importantes Que tiene el consejo municipal Lo distrital Y las asambleas departamentales Respectivamente Es lo que se conoce Con el nombre De moción de censura Es algo así similar Como lo que sucede En el congreso Con relación A los Algunos miembros De la rama judicial A nivel nacional Como Como los ministros Y los superintendentes La moción de censura Significa que El consejo municipal O el consejo distrital Puede citar A los secretarios Del gabinete Del alcalde Y en su caso La asamblea departamental A los del gobernador Para que ellos Rindan informes Y Y digamos Respondan Sobre las actuaciones Que ellos han desarrollado En el ejercicio De sus funciones Entonces cuando El concejal O los concejales O los diputados Advierten alguna irregularidad Una posible irregularidad Pues ellos pueden citarlos Para que comparezcan Se descarguen Resuelvan los interrogatorios Y si Y si Digamos Los concejales No les satisface La respuesta O el descargo Que hacen ellos Entonces pueden votar Lo que se conoce Como el nombre De moción de censura Para que se les separe Del cargo Definitivamente Eso lo pueden hacer Los concejales Del municipio De capitales De los departamentos Porque Los otros concejales O digamos En los otros consejos Existe una figura Similar Que es La moción de observaciones Pero que Que no tiene la función De separar del cargo Al secretario Sino simplemente Por hacerle las observaciones Del caso Hacerle como Un llamado de atención O algo así similar Pero esa figura De la moción de censura Yo diría Que hay que utilizarla Y Y es una forma De controlar Políticamente Toda la actuación De los secretarios Del gabinete De la alcaldía Y de la gobernación Y por ahí Indirectamente Tanto a los alcaldes Como a los gobernadores Allí Sí Allí jugaría Mucho De todas maneras Que tanta mayoría En cada una De estas corporaciones Tenga El alcalde O la O el partido Del gobierno Del alcalde Del alcalde O del gobernador En cada caso Pero en este caso Puntual Está bien La observación Que yo hago Haría mal Un concejal En promoverse Como seguidor De la campaña De alguien Que posiblemente Vaya a estar En la alcaldía ¿No? Así es Así es Y sobre todo Ahora En este medio En el que estamos Nosotros Donde lo que Lo que abunda Es la corrupción En este país Que es el principal Digamos El principal El problema Que tenemos El problema No solamente Nosotros Desde México Hasta Argentina Estamos Estamos sufriendo Ese problema De la De la De la corrupción Pero aquí En nuestro medio Todavía Mucho más Digamos Es peor Por decirlo De alguna forma Porque además De la corrupción Aquí en Colombia Y a nivel regional Y municipal Y departamental Existe la impunidad Y precisamente Para evitar Que eso suceda Es que se deben Ejercer los controles Políticos Que la misma Constitución Establece Para los secretarios De los gobernadores Para los secretarios De las alcaldías Para los ministros Para los superintendentes Para los directores De los departamentos Administrativos Pero hay que ejercer Ese control Wilson En las últimas alcaldías ¿Cuántas mociones Han existido En relación A algún secretario En los últimos Porque yo noto Que el consejo Nuestro en los últimos Diez Doce años Es poco beligerante Si es probable Que se hayan realizado Algunas mociones Antes no existía La de censura Sino la de observación La de censura Existe hace poco Pero es probable Que haya sido Que se hayan promovido Pero seguramente Porque la prensa Si no lo ha dicho Hasta ahora No han separado Del cargo A ningún secretario Como producto De las mociones De censura Aquí a nivel Distrital Ni distrital Diría yo Como sucedía Como venía sucediendo Allá en el En el congreso También Así en el congreso Ha fracasado Con las mociones De censura Que han querido hacer Al como Querían hacer Con Carrasquilla Por ejemplo Y no lo No lo consiguieron Y con otro Botero Así es Afortunadamente La Bueno Dime El invitado Ha explicado Muy bien El espíritu De la norma Pero el efecto Práctico También lo acaba De señalar No hay un solo Caso Que haya prosperado De moción de censura Si se han promovido Obviamente Pero Es que Para que ha servido Eso Para seguir Intermentando la corrupción Porque cuando Cuando se hace El anuncio De que viene Y los transan Y los transan Por supuesto Ningún ministro Ha caído A pesar de que Hay razones Suficientes Y motivaciones Para que Prospere Dicha moción De censura Bueno Ahí arranca En el congreso Se dice Que el presidente Debe tener Un grupo De congresistas Que Digamos Estén Alineados Para que haya Gobernabilidad Supongo Que A nivel Local El El alcalde Debe tener Lo que llaman Las mayorías Para poder Gestionar Todos los proyectos Y le aprueban Los proyectos Entonces ¿En dónde está El límite ese De lo malo De lo no? Porque si no Si tiene Todos en contra No le van a permitir Pero es que yo creo Que un buen proyecto No debe tener Nada en contra Pero bueno Pero es una Tarea de la comunidad No debe tener Cosas en contra Dime Wilson Es el huevo de la política Es el huevo de la política En el congreso Existe mayoría Puede existir mayoría Del partido de gobierno Lo mismo sucede A nivel distrital Municipal O departamental Pero el tema Es que no necesariamente Porque haya mayoría Del partido Pues significa que Que se van a absorber O no se van a A sancionar A las personas Que han cometido Alguna irregularidad Bueno fíjate tú Ahora lo que Está pasando Con la comisión De acusaciones Y de investigación De la Cámara De representantes Hace los tres últimos Cuatro años Han venido Sancionando Perdón Han venido Ha venido produciendo Efectos Porque se han iniciado Investigaciones Y acusaciones De algunos magistrados Como por ejemplo Gustavo Malo Como por ejemplo Pretel Y ahora creo que está Augusto Lo unidas Y ya han llegado A la Corte Para que los consejos Para que los consejos Y en Colombia Por ejemplo De la sociedad De la sociedad Independientemente Sócrates No olvidarnos No ha avanzado Cuatro Cinco Seis Que vamos a salir A gritar Y como loquitos Detrás de nada No tiene que haber Una organización En ese sentido Es que mira En todas partes Como te digo De Sudamérica Incluso ¿Cuál Sudamérica? En Francia En Francia Las famosas Chalecos amarillos Han obtenido Hasta que no se les hace Los combustibles Y eso dice mucho Imagínate Que en Francia Esté sucediendo Eso Y que permanentemente Haya manifestaciones A través de los llamados Chalecos amarillos Y que han hecho Que el presidente De Francia Recule En algunas medidas Eso lo dice todo Nosotros aquí Estamos rezagados En eso Tenemos que reaccionar De alguna manera No es posible Que el fiscal Cianuro Ese que nosotros Teníamos Ese fiscal Con las manifestaciones Que se hicieron No sirvieron para nada Porque no fueron Contundentes No fueron masivas Eran aisladas Aquí en Barranquilla Se intentó Hacer un plantón Ahí en frente A la fiscalía Pero no pasaron De 10 personas Entonces uno Tiene que reaccionar Pero tiene que tenerse Digamos Algunos líderes Que convoquen Solamente Con las redes sociales Es posible Llegar a esa convocatoria Así está sucediendo O sea La carencia De líderes Que tenemos Bueno Yo no te digo Que cualquier tipo De reclamo Signifique en contra De la administración De Alex Por decir tu ejemplo No hay muchas situaciones En las cuales nosotros Como ciudadanía Podemos reclamar Así es Y es que mira Las movilizaciones No tienen ideología política Ni tienen partidos políticos Sino que hay una necesidad común Que los convoca a todos Y esa necesidad Es la que lleva A que la gente explote A que la gente guía Porque hay que hacer reclamaciones ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Por la impunidad Ante la ineficacia Y la incompetencia Del Estado Para sancionar La corrupción Entonces Esa falta De castigo Esa falta De reacción De la rama judicial Que entre otras cosas La más corrupta Que existe en este país Hace que la ciudadanía Que llegue Lleguen a ese punto Que se vaya A las calles Que reclame Que proteste Pero con contundencia El viernes hay justamente A nivel nacional Una movilización Y acá Vamos a ver Que tanto Incluso el gobierno Por la muerte En protesta O a favor de la vida De la muerte De los líderes El asesinato Sistemático Aunque quieran En algunas declaraciones Negarlo De los líderes Bueno Vamos a ver Que sucede Acá en Barranquilla El mismo gobierno Se ha plegado Tenemos un oyente en línea Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes Habla Manuel González ¿Qué tal don Manuel? ¿Cómo le va? Muy bien Para decirle al señor Que lo fundamental De entre los consejos Las asambleas Representantes A la Cámara Y al Senado Es el control político Es lo más fundamental Pero como él Lo estuvo explicando Y lo estuvo Analizando Aquí es La cacería El tipo Que está cazado Ya de salida Y eso sucede Aquí en nuestra ciudad Hay 21 concejales Y 21 concejales A favor del alcalde Eso no tiene presentación Eso es una cuestión Acéfala Prácticamente No debe de sentir Pero esa es la idea De comunicárselo a la gente Para que vaya teniendo Idea de eso Porque mucha gente Desconoce Y ni siquiera sabe Qué es lo que va a votar Nosotros lo hacemos En las reuniones Que hacemos En barrios Subnormales Y en los barrios Pero no sale Pero no sale más Que uno A alguno A sacar a decir Que ellos han hecho Progreso en la ciudad Yo vivo en el barrio En el barrio Boston Para mí el barrio Boston En vez En 12 años No ha tenido En 12 años De la administración Actual Nos lo hicieron Subir El impuesto Previal No nos han hecho Más nada Estamos sufriendo Con la triple A Cuando nosotros No estamos sufriendo Con la triple A Yo digo un edificio Se acaba el agua Del almacenamiento Y llevamos del bulto Entonces Son cuestiones Que parece que La gente cree Que dice Que desarrollo Que no sé Que yo la verdad Doctor Barreto Y usted A uno lo deja triste Y nosotros tenemos Como dice el compañero El viernes Hacemos una manifestación Se hizo una manifestación Masiva En la época De la doctora De la señora Elsa Novera Contra la valorización Fue fundamental Precisa Pero entonces Como hay una cantidad De periodistas Que llegan Llegan de apagar fuego Y apagaron Ese auge Que tenía La población Aquí en Barranquilla La falta de liberargo Creo yo Estamos con muy poco libre El distrito También invierte Mucho en materia publicitaria O sea La plata que invierte Es mucho mayor De lo que invierte Lo que invierte En publicidad Es mucho mayor De lo que invierte Digamos En obras públicas La verdad Se invierte más En publicidad A su favor De hecho Sacaban la cifra Hace poco Lo sacaba Al medio La silla vacía Que sacaba Que por lo menos Hasta el 2017 Puede estar un poco Errado en la cifra Porque gastaron Más de 90 millones Solo en publicidad Dando a conocer La importancia De Barranquilla La campaña La capital El número El número No termina Incluso pagaban documental Incluso hay documental En Discovery Donde hablaban De los avances De Barranquilla De la ciudad Que acabó Con los arroyos Y en fin Y ahí En esa retórica En esa cuestión Se van tapando Ciertas cosas Pero es que eso Es evidente Y es positivo Yo no desconozco Lo positivo de la ciudad Lo que Y no es como me dicen Algunos Que está fuera De la rosca No Yo no estoy Ni necesito Ni siquiera Afortunadamente Están en la rosca Porque mi profesión Me ha permitido Trabajar Paralelo Al Estado Yo no tengo Impuesto al Estado Pero eso lo indica Que yo desconozca Porque leo Y sé De que en ciudades Como Bucaramanga Los grupos Que visitan Y ganan Han subido En un 60% Y en Barranquilla Los grupos Que visitan Son solamente Los cinco Grandes grupos Entonces yo no digo Que no nos desarrollemos Bienvenido Las grandes obras Pero ya ves Abramos el abanico De opciones La concentración De poder Si dígame Doctor Payate Además yo A mí Mi calidad de vida Se ha deteriorado Yo ahora he visto Que yo salgo De mi vehículo Y hay mucha más Cogestión Que antes de echar Por ejemplo Por ponerse un ejemplo Depende como tú lo mires Entiendes Ahora Yo digo Que la única Solución pacífica Que existe La tenemos nosotros Los ciudadanos En nuestras manos Porque no es posible O mejor Cuando el poder político Está concentrado Y se une al poder económico Que es uno solo Y adicionalmente Le sumas Que el poder De los medios De comunicación También está en manos De esos dos Ahí no hay nada Que hacer Maestro Si la prensa Más importante Aquí en la región Pertenece al poder económico Y el poder económico Aquí están dominando El poder político Maestro Aquí no hay nada Que hacer Tenemos que salir A la calle Para ver Cómo resolvemos Este asunto Porque así No podemos seguir Bueno doctor Fallá Lo voy a invitar A que nos acompañe En esta época Con mucho gusto Bueno un abrazo Y muchas gracias Yo comprendo La preocupación suya Y la comparto Mi preocupación Es informar a la gente Es que usted citó Un episodio Que le ocurrió Con un candidato Que de salida Cantó Que iba a ir Era para defender No 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 uno Es que yo veo Que eso es mucho Por ejemplo Ayer me encontré Con mi amigo Felipe Zapata Médico cirujano plástico Que como colega Sé de su condición humana Y sé para lo que él quiere Y para dónde va Se inscribió Para ser candidato A concejal Y fue lo primero Que le pregunté Le dije ¿Tú vas plegado A la administración Actual o qué? Me dijo No Yo voy plegado A las cosas bien hechas Me pareció perfecto Es más Voy a invitarlo Al programa Porque si me gustaría Tenir un amigo Con el consejo Que lo podamos llamar Y reclamarle En algún momento Porque también Como lo planteaba Ya estoy haciendo Política Por favor Mire Es normal Dentro de una democracia Que haya unos afectos Hacia Determinado político Que resalte Sus labores Y eso no está mal Pero Lo que sí es criticable Es que esa persona Que aspira a llegar Al consejo Anticipadamente Cante su voto Y No ejerza El control político Del cual Para el cual se elige Exactamente Porque Bueno Ok A mí me gusta Cómo lo viene Haciendo el alcalde Pero eso no quiere decir Que él no se vaya a equivocar Y yo Por esa sencilla razón No voy a respaldarle Todos los proyectos Sino cada uno Es que no Es que más Hay proyectos que serán buenos Y tienen que apoyarlos Exactamente Sea o no sea De la corriente De salida De salida Anunciar Jugadores de calidad ¿Usted cree que haya un técnico Que no le gusten jugadores de calidad? Comensaña Quiero su opinión Doctor Portuano Estoy totalmente de acuerdo Con ello Doctor Barreto ¿Cómo se llama Este volante creativo Que él Desde la temporada pasada Dice que no lo quiere Roger Roger Yo sí creo que Roger Han debido dejarlo Yo me pregunto a usted Doctor Barreto ¿Qué justificación Táctica o técnica existe Para que él no intente Algo con ese muchacho En virtud al fútbol Que está mostrando Julio? ¿Qué opina usted Profesor? No, no, no Porque sería como negar O decir Bueno Si a Teófilo El primero que anunció Públicamente Y los mejores antecedentes De Teófilo Estaban en el futuro Que el mejor delantero Del fútbol colombiano Era Teófilo Gutiérrez Si lo dijo Julio El que le dio la oportunidad Al fútbol profesional A Víctor Pacheco Fue Julio Comezaña El que afianzó Después de que Hugo Gallego Había dicho Que Valenciano No era un goleador Fue Julio Comezaña Con Valenciano Fue campeón Con el pibes Julio Comezaña Es decir Ha podido tener Algún gusto Que va en contra De pronto Del gusto mío Por ejemplo Para ponerme yo Por ejemplo Yo creo que hay jugadores Que hubieran podido ser Mejor utilizados Y Comezaña Consideró Que no Que era preferible Utilizar otro Pero eso no quiere decir Que Comezaña No le guste El jugador de calidad Pero que el técnico Que no le guste Un jugador de calidad Pues apaga y vámonos Es que hay que tener Un jugador siempre importante Ahora que haya Una inclinación En algunas posiciones En algunos lugares De la cancha Hacia jugadores Que de pronto Tengan una característica Hay una realidad Hay una verdad Que son inatajables Es decir Frenar en su momento A un jugador como Teo Que venía incursionado Sí pero porque el otro Que estuvo antes Que no le dio la posibilidad Yo lo aterrizo La situación de hoy Comezaña hace mucho Énfasis en el tema Moreno por ejemplo Y descarta Un jugador como Roger Si a usted lo ponen A escoger Juegan en posiciones Diferentes No 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 estoy hablando De posiciones Estoy hablando De oportunidades Porque insiste En Moreno Que tiene una Característica Distinta Y desecha Un jugador Con el talento De Roger Entonces habla De que el tanquecito Apenas le aguanta Para 20 minutos Bueno Tiene las razones Es muy probable Que las características De Roger Torres A nosotros nos gusten Consecuencia Consecuencia En la funcionabilidad Del equipo La usó ayer El de Atlético de Madrid El Cholo Diego Cuando se Y me quedó eso Y de pronto Comezaña Elige En consecuencia A la funcionabilidad Que él quiere del equipo Y si los resultados Se dan Que podemos hacer Ahora tampoco Estamos Abrimos una discusión Alrededor de un jugador Como Roger Torres Que en realidad Roger Torres Si tiene Algunas Pero tampoco Pero Roger Torres No es un jugador Tienes 30 Opciones Para llenar Completar el cupo Que permite La ni mayor Que allí No se haya podido Colar Roger Con 30 posibilidades No se Pero pasa en todos lados Del mundo Carlos Mira Zidane Mira Tiene 30 posibilidades Y no caben Esas 30 posibilidades James Rodríguez Que fue goleador De un mundial Oiga Se nos acabó El tiempo Y el viernes Vamos a tener Un especial Yo arroyo Estoy intentando Conseguir El checo Acosta Que le tiene Todas las historias El checo Acompañó A la doctora Elsa No Ahorita Ahora En soledad En la candidación Bueno Vamos a preguntarle Cuáles son Las intenciones Políticas Del checo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Transmite desde Barranquilla